Mírate mi amor, yo no sé lo que pasó Oh bandina de mi amor, yo no sé lo que pasó Después de tanta ilusión, nuestro día se acabó Y de aquel inmenso amor, de acuerdo solo queda Después de tanta ilusión, nuestro día se acabó Y de aquel inmenso amor, de acuerdo solo, todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Que sigas adelante! ¡Si! Ahora, ¿vas a ir a Lima cuando? Mañana ¿Tienes que viajar? ¡Si! ¿Concursos nacionales? ¡Si! ¿Qué piensas tu? ¡Ganar! ¡Vamos a dar Viva! ¡Camila, Camila! ¡Camila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!